Canal 6 TV A casi 5 meses del pasado sismo del 19 de septiembre que dejó por lo menos 200 víctimas en la Ciudad de México e incuantificables daños en varios estados del país, la reconstrucción de las zonas afectadas, principalmente el patrimonio cultural como las iglesias, presentan un rezago. Es el caso de la iglesia de San Sebastián, Chimalpa, ubicado en el municipio de La Paz, que permanece a la espera de un dictamen del INAH. En primera estancia vino el INAH, entonces ahorita ya nomás estamos esperando el dictamen del INAH para posteriormente hacer el procedimiento. ¿Cuál es el otro procedimiento? También ya vino la aseguradora que tiene el INAH para este tipo de desastres. Efectivamente también ya vino la aseguradora. Ahorita ya nomás estamos esperando tanto el dictamen de la aseguradora como el dictamen del INAH para darle seguimiento. El daño en sí es la torre del lado izquierdo, que se desprendió la cúpula, y la parte de adentro tiene varias grietas. Y es que para los pobladores de la iglesia, que data de hace cinco siglos, debe ser reparada lo antes posible, pues representa una obra simbólica para la comunidad. Pero los del patronato, los de la comunidad, dijeron que ya habían pedido para que arreglaran. Arreglaran lo de la iglesia y a todos los de la comunidad, bueno yo al menos entre ellos, yo ya di lo que me correspondía a mí. Lo que queremos es que nos apoyen y que hagan algo por la iglesia, para que la arreglen. Que tengan conciencia y que también nos ayuden a parte de la reconstrucción de la parroquia. De acuerdo con el integrante del patronato Pro Obras de San Sebastián Chimalpa, encargado de la reconstrucción de la parroquia, advierten que el sacerdote, junto con la mayordomía, se interponen a la reconstrucción de la parroquia debido a que quieren meter una techumbre en el atrio sin autorización del INAH, y contrario al dictamen de protección civil que advierte como peligroso el uso del atrio de la iglesia. Por lo pronto, la misa dominical se realiza en una carpa en el atrio de la iglesia, mientras resuelven el dictamen que definirá su restauración. Reportando para Canal 6, Ricardo Arroyo.